Música Lecheo bo umas nats il tiekano Le mako bo hachitan uchulko 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 Uchulko Etel u Diosbótico Le mako bo hachitan uchulko Música Le mako bo hachitan uchulko La tortuga Y mucho cocodrilo En esos años El aprovechamiento de la madera No había No había O sea, nunca pensaron ellos De que En algún momento Ellos iban a poder hacer Aprovechamiento de los recursos Que habían ahí Música El diámetro que Mínimo que debe de tener Para poder aprovecharlo Es de 35 Cuando son árboles chaparros De preferencia los dejamos Tratamos de que sea El fuste limpio Sea mayor de 5 metros Para que sea un árbol comercial Y podemos ver Que tiene más de 45 centímetros De diámetro O sea, cumple Con el diámetro mínimo De corta Sí Música Con el paso de los años Se fue dando a conocer Las especies Con las cuales contaba elegido Entonces Y se empezaron a A diferenciar en grupos Por ejemplo Tenemos El grupo de las especies preciosas Que entra la caoba Entra el cedro El grupo de las maderas duras Que son como 8 especies Tenemos Chechen Salán Zapote Chactecoc Chactediga Javín Jujté Entonces Son varias las especies Que tenemos en ese grupo De maderas duras Y tenemos otro grupo Que son las maderas blandas Esas maderas blandas Las comprenden Tres especies El negrito El sacchacá El chacá Y hay una más Que es la amapola Porque nosotros Reforestamos A través Donde se hacen Aprovechamiento De grupos de especies Tres, cuatro individuos juntos Generan Un hueco en el docel Lo que hacemos Le damos una Una limpieza Quitar todo el material combustible Dejamos nada más La hojarasca Y especies Que sean de interés comercial O que sean fuente de alimento Para la fauna Que lo que estamos haciendo Ahorita como ejido Es Tratar De que con estos volúmenes Que tenemos De madera Tratar De diversificar Esa producción Ya no producir Tablas Ya no producir Vigas Hay que irnos a otras cosas Artesanías Muebles Para que Para que estos jóvenes Tengan empleo Y no tengan que emigrar De nuestra comunidad Mi nombre es Daniel Balam Me dedico a la carpintería A la artesanía Y a otras actividades Yo empecé Primero a hacer artesanías A partir de Desperdicios de cerradero Y una de las primeras excursiones Que hicimos En este rollo De hacer artesanías Pues fue acudir Al cerradero De elegido Y de ahí Traer un lotecito De desperdicios De costaneras Y empezar a pulir Lijar Y sacar Artesanías Mayormente Artículos para cocina La organización Bueno Este Este proyecto Es un Como tal Es un Proyecto familiar Que pretende Involucrar Jóvenes Mujeres Y Talento local Que quiera Aprender a hacer Piezas de madera Las mujeres En el proceso De producción En este caso En artesanía Pues Ellos le dan Lo que es La forma Lo que son Utensilios De cocina Cucharas Tablas Para cortes Posavasos Ellos se encargan De elaborarlo Desde cero Y pulirlo Y todo Y ya yo me encargo En temas De comercialización Pues Te rescataste De desperdicios De chel Y Pues Cucharas Pues Ya ve Todo Que yo Me encuentro Existe De cocinar Pero Por eso Pues Es una En Bate Cocina De Este En Cabe Estación Ve Que Me Ya está Háblou Entonces Pues Usa Te Quijone Y Y Por eso Pues Te Que Me Háblou Para Muchos Eh Decir Oye Pues El chavo Tiene Estudios ¿No? Tenió su licenciatura Ahí bien Podría estar Trabajando Afuera Eh En Esa Oficina O algo Hasta Me Como Pero Pues Al final de cuentas Se trata De De Crear Oportunidades Acá ¿No? De Aprovechar Lo que Tenemos La riqueza Natural Cultural De Acá De La Zona Y Creo Que Hace Falta Gente Que Cree En Lo Que Tiene En Su Comunidad En 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 Manos De Obra De Acá En Los Materiales Que Se Tienen Acá Que No Precisamente Porque No Haya Nada Acá En El Pueblo Que Se Hacera Trabajar Fuera ¿No? Se Puede Hacer Algo Con Lo Que Se Tiene Acá Solo Hace Falta Creer En Quizás En La Juventud De Hoy En Día Que Se Mantenga Ocupada En Ármica Y Pues Pese A Todo Eso A Mí Me Gusta Lo Que Hago No Te Voy a Mente Me Gusta Lo Yo Hame C C C C C ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!